Mi paz, tu luz Es que no pasó un momento por ti Sentimiento ajeno al tiempo y a la soledad Y te marchaste algún tiempo en mi cabeza Ya pasaron varios años volando en nuestra dirección Pero si es como las aves que regresas ya a su nido ¿A qué espero si decides regresar? ¿A qué espero si decides regresar? Regresar Estás en tu dormir, la luz de respirar Tu cuerpo en el horizonte que me enloquece a mirar En todo que el sabor de mi deseo fatal De su forma tan difícil y diferente de amar Vivo cayendo contigo En un vacío tan lleno de abstinencia y soledad Tenía tantas ganas de abrazarte Tan solo si pudieras hoy quedar Pero igual, pero el tiempo no es igual Pero si es como las aves que regresan a su nido ¿A qué esperas si decides regresar? ¿A qué esperas si decides regresar? ¡A qué esperas si decides regresar? ¡A qué esperas si decides regresar! La luz de respirar Tu cuerpo en la red tonte Que me enloquece a mirar Y tu boca el sabor De mi deseo fatal De tu forma tan difícil Y diferente de amar Mi paz, tu luz Mi paz, tu luz Atento a dormir La luz de respirar Tu cuerpo en la red tonte Que me enloquece a mirar Tu boca el sabor De mi deseo fatal De tu forma tan difícil Y diferente de amar Mi paz, tu luz Atento a dormir La luz de respirar Tu cuerpo en la red tonte Que me enloquece a mirar Tu boca el sabor De mi deseo fatal De tu forma tan difícil Y diferente de amar Pero si es como las aves Que regresan a su nido ¿A qué esperas si decides regresar? ¿A qué esperas si decides regresar? ¿A qué esperas si decides regresar? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas si penetra hmm? Mi investigate